Máximo Gómez, saludo. Presentas en el clásico día de Navidad el potro esplendoroso uno que el día 25 de octubre llegó cuarto en su debut a cinco cuerpos de seguías que en términos generales fue un buen papel y luego llega tercero de declarador a trece cuerpos y medio el pasado siete de diciembre. Háblame de este potro, ¿qué tal lo has visto y tu opinión sobre lo que ha hecho hasta el momento? Mira, este potro es uno de los potros que yo tengo mucha esperanza en ese potro, ese potro es en mano esplendorosa y él tiene habilidad, él debutó, hizo una buena carrera, la carrera última, pues esa carrera lamentablemente ese caballo sangró un cinco, como él corría sin lasis, que fue mucho lo que sangró y por eso fue que él se aguantó abajo, pero ya en clásico vamos con lasis, que yo espero que me haga una mejor carrera. Bueno, esa carrera más reciente fue el siete de diciembre, estamos hablando que para el clásico tendría dieciocho días, ¿ha tenido algún trabajo de por medio? Yo le estoy dando galope largo, dos vueltas todos los días y lo que voy a hacer el día mañana, darle un open galo, como nosotros decimos, para tenerlo fiteado porque en verdad él está bien. Para que el público tenga presente al momento que estamos haciendo esta entrevista, mencionas el día de mañana miércoles, o sea, siete días antes del clásico. Y ese open galop que tú mencionas es lo que se llama un galope largo, ¿más o menos de qué distancia piensas? Bueno, mil metros por lo menos, yo siempre los callos lo que doy, que hay siempre son mil metros para correr millas. ¿Y entiende que eso lo debes dejar ya listo para el clásico? Sí, yo entiendo que con eso él tiene que estar ready porque es un callito que ha estado, o sea, ya ha corrido dos carreras, ha seguido trabajando a diario y se ve muy bien. El cambio de distancia, ¿entiendes? ¿Le puede ayudar? ¿Tú crees que este es un caballo que a más distancia debe hacer lo mejor? Yo entiendo que el cambio de distancia le va a ayudar porque, vamos a decir, la hermana es una millera genuina y yo entiendo que él debe ir bien a la milla. Hablando de esplendorosa y brevemente, la yegua está en descanso, ¿cómo lo ha estado haciendo? Ya recientemente la vimos en la pista galopando. ¿Por qué se descansó y cuándo se vislumbra que pueda estar reapareciendo? Esta yegua, pues, ella misma se dio una yegua que es imperativa, a veces la habla y se pasa brincando, se dio un golpe en un tendón y hubo que pegarle medicina para ayudarla. Entonces, empecé a abriciarla, abriciarla y volvió de nuevo y se me lastimó un poco. Tuve que aguantarla de nuevo, atrasarla y ya la semana pasada, el viernes, le di 600 metros, que trabajó 37 bien fácil con Edwin y paró en 52. Se supone que este viernes trabaje de nuevo por lo menos 800 metros. O sea, que se vislumbra que para enero ya pudiera estar reapareciendo. Sí, posiblemente. Y todo hasta ahora lo ha hecho muy bien. Sí, hasta ahora va muy bien. Hachi, te deseamos éxito, no solamente con Esplendorosa, sino también con su hermano Esplendoroso 1 en el clásico día de Navidad. Y como tú mencionas, que es un potro del que tiene muchas expectativas para ahora la época, los tres años. Esperamos que todo salga bien. Ok, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.